Gracias, gracias Amado, gracias a Carolina, a todo el equipo de producción y gracias a la gente que está ahí en vivo viéndonos aquí en el Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Miren, a propósito del debate que se generó esta mañana aquí en el programa y de algunas posiciones en el ámbito personal de algunos televidentes yo quiero dedicar unos minutos a explicar algunos puntos que a veces la gente no entiende. Desde el inicio, si se quiere, de la humanidad, para llamarlo de algún modo se han desarrollado decenas, cientos, miles, millones de teorías. Unas han quedado desfasadas en el tiempo, otras han sido aceptadas, demostradas y que todavía están siendo implementadas. Los grandes hombres de la humanidad, las grandes mentes, siempre han desarrollado teorías que son las que han motivado a que seamos hoy lo que somos. A que hoy usted me pueda ver a través de una cámara. A que usted pueda utilizar un teléfono. Eso fue en función de una teoría que en principio se pensaba que no podía ser. Lamentablemente, el ser humano, cuando no tiene argumentos para rebatir una teoría o para rebatir una posición diferente a la suya, entonces acude a lo personal. Aquellos que hacen eso y que acuden a esa parte, incluso que acuden al insulto, les digo que pierden su tiempo. En mi caso no me van a distraer. No pueden distraerme porque yo estoy totalmente enfocado. Yo le invito a usted que si está en desacuerdo conmigo, utilice fundamentos, que fundamenten su teoría y entonces derribe la mía. Pero mientras tanto, tiene que investigar. Porque lamentablemente para aquellos que utilizan esa parte, utilizando el insulto y si se quiere la cháchara para entrar en un debate, yo no se lo permito porque yo hago un esfuerzo. Hago un esfuerzo cada día, cada minuto, cada hora de formarme, de estudiar, de investigar, de leer. Para poder aquí venir a informar. ¿Y qué pasa con esto? Cuando yo hablo de la educación a distancia, lo hablo con propiedad porque yo estudié una carrera semipresencial. Porque conozco a la perfección ese sistema porque lo estudié. Porque usted tiene que vivir estudiándose a sí mismo y estudiando su entorno. Un ejemplo de eso es, yo tengo hijos y las vivo estudiando constantemente a mis hijos. Fíjate tú que hay niños, que hay mucha gente que se ruboriza cuando hablan de estos temas, que se hacen pipí en la cama. Y esto, se hace pipí en la cama. Y entonces, parte de mis hijos, yo los vivo estudiando y determino, en función de la última hora en que hicieron pipí, a qué hora es que se hacen pipí. Y a esa hora pongo un alarma y me levanto. Y funciona. Porque usted tiene que investigar. Y veo que entre las dos más grandes, una es a una hora y la otra es a otra. Pero yo lo sé. Una es a las tres de la mañana y la otra a las seis de la mañana. Yo me levanto antes y lo hago. Pero no solamente eso. Usted tiene que estudiar su entorno. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Qué sucede? Eso es lo que es la filosofía. Y cuando yo me refiero al inicio del año escolar como un acto improvisado, yo no lo estoy diciendo porque es el PRM que está en el poder. Yo lo dije en junio. Yo lo dije en junio, cuando todavía era el PLD que estaba en el poder. ¿Qué me importa a mí que sea el PLD o que sea el PRM o que sea el reformista o la fuerza del pueblo? De hecho, yo entiendo que el planteamiento y el aporte que le hizo la fuerza del pueblo, que yo me imagino que ni siquiera lo leyeron, fue uno de los mejores que hizo la fuerza del pueblo, que le hizo un planteamiento al Ministerio de Educación diciéndole qué hacer y cómo hacerlo. Eso yo no vi que ni siquiera lo mencionaron. Y hablaba ahí de clases con cuadernillos a los sectores donde no hubiera internet ni llegara la televisión. Y hablaban de clases presenciales en algunos puntos donde fuera posible. Y hablaban de clases virtuales donde fuera posible. Pero yo estoy seguro que el Ministerio de Educación no estudió nada con relación al inicio del año escolar. Más que complacer a sectores poderosos que se están lucrando con esto y más que complacer a los medios que también se van a lucrar con eso. Si, por ejemplo, en la República Dominicana me decía un amigo televidente que me escribía en privado y decía, ok, para los chacharachosos que dicen, ah, pero vamos a arrancar y en dos meses, y estos dos meses lo cogemos de prueba. Coño, pero ¿por qué no cogimos septiembre y octubre de prueba? ¿Y ese coño? Pues es válido, es válido. Válido, el coño es una expresión. ¿Por qué no tomamos septiembre y octubre de prueba? ¿Por qué no montamos esa plataforma y la probamos en esos dos meses y entonces arrancábamos en noviembre? Pero no se hizo. De hecho, no se ha probado nada. Nada se ha probado. Se hizo una prueba al momento de cuando se conecten 2.800.000 que ya sabemos que no son 2.800.000 sino que es un 24% aproximadamente de los 2.800.000 son 670.000 estudiantes aproximadamente que se van a conectar online. En esa plataforma se hizo la prueba a la hora de que se conecten esos 672.000 estudiantes de educación básica primaria y con los universitarios con todas las empresas se hizo la prueba No. A eso es que yo me refiero a que si tenemos el tiempo tenemos el dinero porque estamos hablando de 50.000 millones de pesos que anunció el ministro que se van a invertir en este año escolar y tenemos tiempo y el dinero y tenemos el personal ¿por qué no preparar una plataforma poner la prueba ver las debilidades que tiene y entonces luego de probarla entonces ponerla en marcha? A eso es que yo me refiero y eso que yo estoy diciendo es irrebatible Yo siempre digo aquí que yo no me voy a complacer a nadie porque cuando yo dije aquí en enero 29 de enero de este año que había que cerrar el país me llamaron loco Yo me acuerdo como eso está grabado ahí No, tú estás loco ¿Cómo un país se va a cerrar? No fue el país que lo cerraron fue el mundo que lo cerraron y yo eso lo advertí Ah, pero en ese momento estaba demasiado avanzado el planteamiento Y así sucesivamente le he venido haciendo aquí diciendo cosas que al fin y al cabo se dan porque no hay cosa mejor que el tiempo que el tiempo lo demuestra todo y a mí no me interesa tener la razón ni ahora ni ahorita Ese es el resultado que ustedes van a ver En seis meses ustedes van Ah, sí, estamos dando clases muy bien está funcionando todo Y el resultado final que se ve luego de varios años de si realmente esos estudiantes van a adquirir las competencias necesarias de si realmente la metodología que no la hay funciona para que esas competencias que se supone que tienen que adquirir cada uno de esos estudiantes los diferentes grados se den que la adquieran a eso que yo me estoy refiriendo no es a estar improvisando porque ya no estamos en tiempo de improvisación por Dios eso es como el que se acuesta y no tiene la cultura de levantarse temprano y no pone alarma si usted no pone alarma te va a cogerlo tarde se llama planificación por Dios el que no lleva una agenda se le van a olvidar las cosas que tiene que hacer en el día planificación caramba el que no anota se le olvidan las cosas y entonces no se da cuenta de lo que está pasando si usted no si usted no lleva nota de nada de lo que pasa hoy y de lo que pasó ayer usted no puede usted no puede predecir el futuro y tampoco yo no soy Walter Mercado pero el comportamiento usted lo puede predecir usted puede decir miren la lógica lo dice si si todos los perros ladran eso es lógica elemental si todos los perros ladran y Junior es un perro coño por deducción lógica Junior ladra no sé si me voy a entender Israel eso se llama silogismo si es silogismo deducción lógica si usted no prueba algo y lo pone en práctica hay un gran porcentaje de que eso fracase porque usted no lo está probando que hay que iniciar claro que iniciemos cuando sea pero por qué iniciar ahora en noviembre cuando sabemos que se pudieron utilizar estos meses para fortalecer la plataforma para fortalecer la metodología para aplicarla para estudiarla para ver cómo funcionaría incluso ponerle en práctica estos dos meses de prueba y decir ok miren funciona vamos a darle no hay que iniciar porque porque Roberto Fulcán tiene un autorado en educación y que yo que y es lo que él diga no por eso ustedes ven que antes se decía que la tierra era cuadrada se demostró que no pero a ese que lo dijo lo hicieron retractar antes no todavía hay grupos que afirman que la tierra es cuadrada y con esto termino Israel fíjense ustedes que aquellos que decían que venían con planteamientos diferentes lo hacían lo mataban la inquisición lo que hace la gente ahora que te quiere matar atacándote en lo personal es lo mismito te quieren destruir argumenta debate con argumento no es en lo personal no es si yo me creo que yo soy que más sé cuánta gente cuántos jueces no hay ahí escuchando a uno que saben a lo que uno se refiere por eso somos comunicación y tenemos que orientar a la ciudadanía pero no es queriendo caerle bien a todo el mundo lamentablemente eso no se puede es con argumento y entonces aquellos hombres que hacían planteamientos diferentes lo mataban y al que no lo lograban matarlo hacían que se retractara Nicolás Copérnico que le dijeron mira si no le das para atrás eso que tú dijiste te matamos y tuvo que caerle para atrás está bien lo que yo dije fue un disparate pero era para poder terminar su tesis para poder concluirla y al fin y al cabo se ha demostrado que tenía razón el tiempo se lo dio como dice Cervantes que el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas y con esto termino yo no vengo aquí a caerle bien a la gente ni a estar de acuerdo ni a que la gente esté de acuerdo conmigo yo vengo aquí a plantearlo y si usted está en desacuerdo conmigo usted tiene la oportunidad que le damos nosotros de destruir mi teoría pero con fundamento con argumentos no con cháchara ni con acusaciones personales gracias Geryan Lantillo vamos a lo